Señoras y señores, bienvenidos a un nuevo video en Viajar, vale la pena, ya vieron en el video anterior que nos fuimos a México, disfrutamos de la Bitcoin y estuvimos dando una conferencia ahí. Ya nos reencontramos con Sin, ya estamos listos para salir a la ruta después de todo lo que sufrimos en el video anterior para que la estanciera arranque. Y ahora estamos listos para arrancar, pero no estamos solos, estamos con los amigos de Amerikando, Fer y José y Sistia con el bote. Y nos van a dar energía y buena onda para que la estanciera arranque. ¿Estamos listos? Sí, va a arrancar. Va a arrancar. Ahora sí, estamos listos para arrancar la estanciera, necesito energía arrancadora, por favor se los pido, golpecitos ahí, energía, energía, aplauso. Uno, dos, tres. La cara. Pará. No. Las caras. Se va, se va, se va. Uno, dos, tres. No, pará. Ahí está. ¡Eh! Vamos, carajo. No sé qué le pasa. Para esto sí ya es un poquito más raro, no está en los planes. Eso creo que es. Pero ya alguna vez que arranca, arranca. Dale. Bien. Ya no hay festejo. Porque ya en la tercera está raro, está raro. Hay esplosiones raras, pero ¿qué hacen las esplosiones? Como que... Tienen las caras. Me encantan las caras, son muy expresivas. ¡Arrancó la estanciera! ¿Ah? ¿Vamos a festejar? ¡Sí! ¡Vamos a festejar! ¡Bien! ¡Bien! No dejen fuera el poti, festeje con el poti. Bueno, arrancó la estanciera. Estamos preparados para ir en caravana con Americando rumbo a la frontera con los Estados Unidos. Así que vamos para allá. Una vez arrancada la estanciera, ahí acabamos de escuchar a Eros y arrancó al toque roque. Un espectáculo. Vamos a guardar el poti. Let's go with the poti. El viaje del poti. Gracias, mi reina. Y vamos a ver cómo ponemos esto acá. Y así todo el viaje. Bueno, todo el viaje no. Un trecho. Bueno, el trecho, el trecho. Pero si la recompensa es tenerte a vos acá, te llevo el poti hasta la luna. Está hermosa. Vamos a la ruta. Primer día de ruta. Juntos. Qué lindo. Estoy entusiasmado. Y más que vamos a estar con los chicos compartiendo todo este recorrido. Es una cosa impresionante. Y nos vamos a la frontera de Estados Unidos. No es moco de pavo, ¿eh? O sea, frontera de Estados Unidos. Vamos a ver qué tal. Listo para arrancar este momento ruterístico. Juntos, mi reina. ¿Cómo estás? Muy bien, mi amor. Dale, que nos vamos. Ahí está, mirá, Eros. O sea, vamos a compartir ruta con los chicos. Con la estanciera. Es el reencuentro. El reencuentro después del gran embarco. El reencuentro después del gran embarco. Con vos. Yo lo vi en Alaska. Pero estanciera y Eros con nosotros cuatro, además, viajando juntos. Es un espectáculo. Y recién contaba. No es moco de pavo lo que vamos a hacer porque nos vamos a la frontera con Estados Unidos. ¿Cómo te hace sentir ir para Estados Unidos? No es tanto ir para Estados Unidos, pero es el tema de volver a estar en la ruta. Ese pedacito que hicimos anoche dije, ay, sí, esto me gusta. Ah, qué lindo. Me siento chiquito el espacio, esas cosas de las que ya no era mi tiempo. Sí. Pero sí, estar en la ruta. Qué bueno. Hacia allá nos vamos recorriendo las rutas de Alberta. Y esperando que los autos pasen porque van un poquito más rápido. Entonces les tenemos que dar prioridad. Ahora sí, Guiño, nos mandamos a recorrer la ruta. Desafíos que tenemos el día de hoy. Punto número uno, hacer 270 kilómetros hasta la frontera. Desafío número dos, sortear todas estas subidas. Yo pensé que venía así como bastante llano y sin embargo, ahí vengo en segunda. Tremendo. Oh, mirá la cantidad de motos que hay. Qué zarpado. Opa, me voy a tener que correr para que pasen porque es demasiado lento. 20 kilómetros por hora. Ay, entró segunda. Perfecto. Sortear todas estas subidas y bajadas. Ahí va. Bárbaro. Ahí le pide yo. Bien. Ok, cosas que pasan. Desafío número tres. Hacer que la rubia disfrute del recorrido. Con esta cosita. El paisaje, ¿qué tal? Hermoso. Una cosa impresionante. Hermoso. La estanciera, ¿cómo viene hasta acá? Muy bien. Bien, bien. Nada más que tenemos muchas subidas, entonces viene bastante desafiante esa parte. Y el desafío número cuatro es no perder a los chicos que vienen adelante. Van bien a buen ritmo, no rápido. Viene muy buen ritmo y le venimos siguiendo el ritmo muy bien. Pero es lindo estar haciendo todo este recorrido por unas cosas que bajan así y ves a Ero subiendo allá arriba. Hermoso, la imagen es espectacular. Así que está haciendo lindo el recorrido. Está haciendo desafiante por las curvas. Pero también está haciendo muy emocionante por estar haciendo nuestros primeros kilómetros nuevamente en la estanciera. Y por estar compartiéndolo con los chicos que también se siente lindo. Nos dieron acá nuestra radio. Sí. Así que estamos en contacto. Alfa 1, Alfa 1. Alfa 1, 1, 1, 2, 2, 1. Simplemente para corroborar que esté todo ok. Por acá todo perfecto. ¿Ustedes? Nosotros estamos para tirar manteca al techo. No están al techo, tienen palo lleno. Eso es verdad. No, estamos bárbaros. Estamos bárbaros. Así que a darle un poquito más. Necesitamos parada técnica del historial barrio. Necesitaba una parada técnica. Los chicos encontraron un lugar impresionante. Miren lo que es este mirador hermoso. Pero lo que viene siendo esto, mira, ahí se puede ver de hecho la bajadita. Y después que vuelve a subir y que vuelve a bajar vamos a preguntarle a ver cómo anda. ¿Cómo anda Americano? Ah, mirá el matecito. ¿Cómo va esa ruta? Bien, con mucho viento. Me veo como que levanta un poco de temperatura porque lo mismo el viento en contra. Se siente linda acá, se ve como desde arriba. No, para, para, para. Bien, pero bien. ¿Quién lo cebo? ¿Quién lo cebo? ¿Por qué? Yo me acuerdo de un mate de, creo que del Gran Embarco. Sí, es un mate para ir al baño. ¿A ver qué está? Está medio lavadito. Ah, no, está tremendo. Bueno, ¿listo? ¿Estamos listos? ¿Seguimos? Dale. Bueno, excelente. Che, muy bueno ese mate. Rubio, ¿usted viene bien? Sí, está muy bien. Ah, bueno, me alegro. Qué lindo se ve Eros ahí adelante y la estancia, mira la trompita y la estancia era Eros. Los chicos, tremendo. Cada vez más cerca. Estamos a 80 kilómetros, solo 80 kilómetros de la frontera. Vamos a hacer una paradita antes en un lugarcito que se ve impresionante. Vamos a comer algo, vamos a relajar y a prepararnos to the frontier. Para los que no saben inglés sería para la frontera. Momento de cargar nafta a ver qué precios no dispara este lugar cerca de la frontera. Ajá. 1,62, bueno, un poquito más caro que hay en Okotox, pero sí a buen precio. Cargando los dos al mismo tiempo. Truque, truque. 38 litritos, 63 dólares. ¿Cómo se está? A 1,62. Hicimos una parada técnica porque los chicos tenían que estrenar un videíto y ahí estuvimos haciéndole el aguante. Pero mientras tanto, la cantidad de croissant que compramos para recibirlo a los chicos. Ellos primero que nos recibieron con facturitas. Eso no salió en el video, pero se trajeron unas facturitas de Arqueteria espectaculares. Y acá estamos haciendo croissants rellenos. La segunda tanda, porque ya nos dieron una. Sí, no los quise molestar en el estreno, pero esos son croissants para ustedes. José, se trae un pollito acá, así que aumentó el nivel del croissant. Esto es impagable. No, no, no. Me encanta la manguera atravesada. Y además como tenemos el bote acá, estoy encerrado. Acá no puedo salir. Pero estamos bien. Yo estoy más o menos así, también encastrada. La rueda se tiene que ir ahí. Toca seguir ruta, me imagino, ¿no? Tenemos que seguir un poco más. Perfecto, todo listo y preparados. Perdón, Rubia, te agarré poniéndote cremita. Es muy seco el clima acá. Sí, yo me acabo de poner una cremita también ahí que trajo la gorda. Una cosa impresionante. Bueno, comimos unos croissants rellenos espectaculares. Estrenamos videíto y seguimos a la ruta, porque se viene un paisaje hermoso. Se está poniendo el sol, así que esto promete que va a estar espectacular. ¿Tengo blanco? No, tenía frío. Está lindo, la verdad. Compartir con las chicas. Nos matamos de risa. Está bueno, está bueno. Con los walking nos vamos divirtiendo. Hermoso. Así que metamos la rutita. Nos vamos acercando a la frontera. Y mientras tanto, disfrutando, paseando y conociendo lugares. Mientras vamos rumbo a dónde? Yellowstone. Y estamos comiendo mucho, así que creo que vamos a llegar más gorditos a salir. No pasa nada, mi amor. Aguanten los croissants. Objetivo primero, frontera con Estados Unidos. Objetivo segundo, Yellowstone. Y después, Miami. El desierto en verano. Tienen cosas impresionantes para que vuelva Stancy a casa, pero bastante linda. Un pequeño desvío de la ruta principal. Esto subidito, está interesante. Estamos entrando a un lugar que vimos ahí en el mapa, que pinta y que va a estar bueno. Se llama Bison Paddock. Para los que no saben inglés, Bison significa bisonte. Y Paddock no es paddle, sino que significa área vallada o algo similar. Mirá el polvo que levanta a héroes. Me encanta meterme acá. No, sí, está lindo. Está lindo por acá. Tenemos una bajadita interesante. ¿Querés entrar al Bison Paddock? Sí. Tenés que pasar por esto. Como todo en la vida, tiene su precio. El cartelito nos da la bienvenida al Bison Paddock. Que si se llega a ver, tiene todo un enrejado. Porque está protegido, es un área protegida donde se pueden ver bisontes. Y los estamos buscando, aunque se están haciendo rogar. Pero esta área se construyó hace más de 70 años. Y es un recorrido en el cual vos vas solo en el auto. No te podés bajar. Porque si bien hay una separación, dice que los bisontes son animales que pueden volverse peligrosos. Así que hay que tener mucho cuidado. Y esto se creó porque hubo un par de décadas en las que se empezaron a cazar indiscriminadamente los bisontes. Y para regular el equilibrio ecológico, los empezaron a conservar acá. Y también para permitir que la gente los pueda conocer y disfrutar de una manera segura, en un paseo seguro. Está sonando todo en la estanciera. Le suma suspenso a los bisontes. Queremos ver bisontes, mi amor. ¿Qué está pasando con los bisontes? Y hay que ver en qué horario salen a comer y andar. Capaz que ya están metidos para dormir. Ah, vos decís que se acuestan temprano. Bueno, es una opción. Vamos a ver si vemos bisontes. Igual el paisaje, estar en esta callecita que sube y baja por acá. Me encanta. Está preciosa. Me encanta. Bisonte bonito, ven a mí. Bisonte bonito, dejate ver. Bueno, no sé cómo era. Bisonte bonito. Bisonte bonito, apare... Aparecer. Sí, aparecer. Claro. Aparecer era la palabra que nos faltaba. ¿Dónde están los bisontes, chicos? No sé. Para mí se fueron a dormir. Se fueron a dormir los bisontes. Nos bisontearon en este parque. ¿Cómo? Canción funciona. Mira a la izquierda. ¿Dónde? Mirá, al toque roque. No. Mirá. Mirá el viento que hay. Es impresionante cómo suena. Incluso nos mueve acá la banderúsqui, truqui, nos golpea el mástil. Viento azarpado. Se escucha allá. Mirá lo que es. Está hermoso estar acá. ¿Te gusta, Rubia? Sí, muy fuerte. Qué lindo que viniste, mi amor. Qué lindo estar haciendo esto con vos. No se puede creer el cielo precioso que hay en este lugar. Ah, mirá, le estamos llegando a los bisontes por el otro lado. No, no. Pero al fin es incómodo. Es tremendo porque hay un sol que se está poniendo pero lleno de nubes con diferentes texturas. Entonces le da ahí como un tono amarillito, rosado. Ah, tremendo. Y acá están los bisontitos. A ver si lo podemos tomar desde aquí. Qué belleza. Ahí está. Mirá, 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 mirá. Se los agarra desde el otro lado acá. Qué lindo. No están tan cercas. O sea, por lo menos el teléfono no nos llega a marcar bien. Pero desde acá en vivo y en directo créanme que la imagen es preciosa y más. Con ese cielo así de ese lado que es una tormenta parece nubladísimo. De aquel lado se ve todo el color. Miren lo que es eso. Y de este lado se ve una viajera. No, esto es espectacular. Paisajes increíbles. Momento de desafío. Dejamos que los chicos avancen un poco para poder tomar un envión. Y darle. A la pucha. Ah, re bien. Re bien. Ay, como te va la tope. Perfecto. Ay, no se va la de la pucha. La pucha. Ay, pero si tenemos estanciera para rato, rubia. Mirá lo que es esto. No, tremendo. Tremendo. No se puede creer. Bueno, como es fácilmente apreciable, se nos hizo de noche. Pero estamos cerrando el primer día con la rubia en la estanciera. Con los chicos de América. Ando compartiendo un viaje hermoso. Y el viaje del poti. Hashtag elviajedelpotiloco. Guardamos acá adelante. Esperemos que no pase nada. Que esté para mañana. Pero bueno, encontramos un lugarcito hermoso para descansar. Y mañana promete ser un día espectacular. Hola, mi amor. Buen día. Una toma cortita nomás. Vamos. Muy, pero muy buenos días. Miren esta belleza de lugar en el que terminamos parando para dormir anoche. Una cosa impresionante. Pasamos una noche hermosa, pero con un viento. Se ve que toda esta zona es de mucho viento. Lo venimos sufriendo en todo el camino. Encima viento en contra. Acá se nos colaba por todos los agujeritos de la estanciera. Y le poníamos un buzo. Y sentíamos un viento que se colaba por otro lado. Y le poníamos una remera. Y así íbamos tapando los agujeritos. Porque justo nos daba por donde teníamos las cabezas. Pero dormimos súper lindo. Empezó a salir un sol temprano a la mañana. Hermoso. Y ahora ya hicimos todo el desayuno. Y estamos listos y preparados. Mirá lo que son. Esas bellezas. Con las montañas. Ah, es impresionante. Estamos listos y preparados para ir a recorrer Waterton National Park. Con este viento que en el frío vamos a ver qué onda la estanciera se arranca. ¡Gorda! Liberamos el primero de croissant. Todavía nos queda otro. Compramos dos cagades de croissant. De hecho, nos la regaló Josué. Genio total. Le mandamos un abrazote gigante. Y también palmeritas. Mirá, ahí en primer plano. No, 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 no. Una vez que encontramos cosas que nos gustan, aprovechamos. Vamos a ver la estanciera. ¿Qué onda? Ahí ya la revisé. Agua y aceite. Eros ya está prendida ahí esperando. Así que no podemos ser menos estanci. Uno. Dos. Tres. Casi. Creo que tienen poca batería. No. Sí, sentí eso. a la tercera con explosiones que no estaban en los planes un nuevo día de ruta en la estanciera un brazo pero este tramito que vamos a hacer ahora va a ser corto porque hoy vamos a viajar en otro vehículo acá guardadita va a quedar la estanciera con este paisaje impresionante pero hoy vamos a viajar en eros con los chicos de americano justo justo ah gorda ya estaba preparada listo acá vamos a viajar yo viajo acá el piloto se llama mate hace croissant esto es un honor miles de personas quisieron estar en mi lugar en este momento hacer un viaje copiloto al lado de el poste americano fer americano este es el mundo americano y vamos a tener el honor el privilegio de compartir dejame que ponga esto acá yo siento no no se siente lindo se lo dije hoy a la mañana se lo dije hoy a la mañana se siente acogedora la camioneta con la maderita no no tremendo waterton national park en cuantos parques nacionales estuvieron en canadá yo creo que en unos dos dos ah bien en la zona de alberta hay muchos parques nacionales ahí está perfecto bueno voy a empezar a chusmear las cosas que hay en eros para la gente sombrerito y este sombrero dónde viene machu pichu machu pichu ah su montonazo y este ese es el osito bonito lo ganamos en texas ajá venimos al edificio más grande de texas ah mirá nos salió trabado la máquina así que tengo que empezar a meter la máquina para poder nooo mirá que grande o sea que este viene desde texas perfecto tenemos gps gps hay un regalo de unos chicos de mayork bien y allá también tenés mapita por las dudas en realidad como esto es un tramo corto lo uso acá ah si allá lo tenías puesto radio funciona anda vamos a ver que hay a ver a ver uuuh esta sacola hay que agarrar mirá la fila que hay para entrar al parque nacional porque es uno de los parques nacionales más hermosos de esta zona acá los chicos tienen el ticket para entrar al parque nacional perfecto hasta mayo de 2025 bien perfecto me encanta radio con esta nos comunicamos parlantito que paso yo debería pasar por allá bueno fila de autos jose dice me mando bueno momento de tensión momento de tensión momento de tensión nos dejan pasar o no nos dejan pasar porque aca nadie esta controlando tampoco o no aca nadie está pero no es necesario y hay que avance ah que avance che chan uuuh podríamos haber venido con la estancera nosotros cuando entramos al parque nacional vanf es posible que no equivocamos y despues compramos la entrada ah perfecto Perfecto, entonces debe ser que para los que tienen la entradera... Por el camino te lo ponemos. Ok, bien, perfecto. Ah bueno, la verdad que Eros es un espectáculo, se siente súper perfecto, está cómoda las butacas, una cosa impresionante además, está como más levantadita, entonces vos vas viendo la ruta así como más desde arriba, me encantó, es un espectáculo. Ya estamos en el Waterton National Park, viendo lo que son estas vistas, es impresionante. Vinimos en Eros y dejamos a la estanciera porque los chicos tienen el pase, entonces vinimos todos acá, así que ahora en un ratito vamos a salir a dar una vueltita a recorrer el Parque Nacional. Acá nos quedamos viendo el partidito, pero mirá la roya hermosa. ¡Heladado mi amor! ¡Ey! ¡Heladado mi amor! ¡Está un poco chupeteado! ¡No pasa nada! ¡Ey! ¡Ey! ¡Heladito eh! Nosotros nos quedamos trabajando acá adentro, y las chicas fueron a pasear casi, morir por un oso y traer el aditán. ¡Ey! ¡Ey! Parque Nacional de Waterton. ¡Animalitos hermosos! Señoras y señores, el día de ayer fue un día precioso, que disfrutamos mucho con José. Sí, muy bien. Y que las chicas disfrutaron con una aventura extrema, extremísima, que los invitamos a que vayan al Canal de Americano para verla, porque hay osos involucrados, gritos, personas y frases en inglés célebres. Así que los invitamos a que vayan a conocer eso. ¿Cómo están para cruzar la frontera de Estados Unidos? Quiero saber, americano, ¿cómo se siente? Sí, yo creo que siempre cruzar a Estados Unidos es una de la vida superior, porque nosotros teníamos un tiempo medio cotado y salimos de Alaska, partiendo tres días, queremos saber cuánto tiempo nos dan para ir a Mariana. No, imaginate que nos dan dos días. No, no está. Yo creo que Eros, por el ritmo que tiene, llegan, nos hacen dos días. Pero nosotros no. Estamos bien entonces. Vamos a cruzar la frontera. ¿Está todo listo? Vamos, sin estancia. Nah, estancia es un galazo. Hoy arrancó a la segunda intento, no a la tercera como lo tenía acostumbrado, así que estamos barro. ¿Listo? ¿Arrancamos? Dale, vamos. Arrancamos un nuevo día entonces rumbo a la frontera. ¿Cómo estás para cruzar tu primer frontera en la estanciera? Es re bien, un poco ansiosa, no salíamos más. Y costaba, costaba de paseo, nos ponemos a charlar con los chicos tomando unos mates. Y bueno, siempre se necesita alguien que diga, chicos, vamos a avanzar, ¿no? ¿Arrancamos? Cintia Conciencia se llama. Vamos para la frontera, estamos a 30 kilómetros para entrar a Estados Unidos y después tenemos 70 kilómetros para llegar al primer parque nacional, que vamos a dar una vueltita para conocer. ¿Qué es la continuación de este? O sea, están unidos los dos parques nacionales. Eso es tremendo porque se juntaron, tanto el Waterton, donde estuvieron Cintia y Fer paseando ayer con el Glacier, que es del lado de Estados Unidos y formaron el primer parque internacional de paz entre dos países, Canadá y Estados Unidos. Así que es una cosa preciosa. Vamos a conocer del otro lado también, un poquito de ruta y vemos qué nos depara el día. No, no, tremendo el camino que estamos agarrando. Hay unas subidas tan empinadas. Me llama la atención que ese auto esté parado ahí. Sí, nos viene pasando que recién vimos un camión que iba a dos por hora. Ahora este auto va re espacito también. No entendemos qué pasa. Pero no saben las subidas que estamos agarrando en medio de las montañas. Está muy complicado y encima está empezando a hacer calor. Recién subió un poquito la temperatura, prendí el ventilador. No, esto sigue subiendo. Prendí el ventilador, metí balizas porque tenemos un autito atrás y ahí la vamos llevando. Ahora la temperatura va bien. Eros va un poquito más adelante. Aperista se lo vio recién. Está subido. Está pronunciada esta subidita. Vamos ahí con velocidad. Estamos yendo en primera a casi 40 kilómetros por hora y todavía nos faltan unos 20 kilómetros más o menos. Esperemos que no sea todo así. Empiece a ser llano en algún momento o que meta una bajadita porque ahí empieza a subir la temperatura. Seguimos un poquito más. El alivio de agarrar la bajadita después y que la temperatura empiece a bajar porque está tremendo, tremendo, pero bueno, está lento, está lento. No, subida es re complicada. De hecho venía subiendo en primera a 40, me está levantando temperatura y estamos a 10 metros de la frontera y encima te piden máxima 30, así que tuve que empezar a bajar la velocidad en subida. Estamos llegando a la frontera. Acá estamos pasando por estos mojoncitos que ponen que es como el límite internacional. Voy a tener que parar acá. Suerte que estaban los chicos de Americano primero. Me sirvió esta espera para ir bajando la temperatura. No estoy acelerando y estoy con el ventilador prendido porque estaba re fuerte esa subida, pero ahí ya bajamos a temperatura normal. Bueno, ahí los chicos les hicieron abrir la camioneta. No entraron, pero les están haciendo un control interesante. A mí me dicen que vaya, así que vamos para allá. Hola. Voy a ponerlo en parque y cerrarlo. ¿Dónde vas? Yo... Yellowstone, Miami Yellowstone y Miami ¿Están youtubers también? Sí ¿Cuántos suscriptores tienen? 300.000 ¿Dónde están ustedes? ¿Dónde dormís? Sí ¿En aquí? Sí Los últimos 9 años ¿Tienes muchos frutos? Frutos, sí, tenemos oranges Ok Entonces el control es por los vegetales nada más Claro El tema es la fruta y las verduras que traigas Por eso, el control Vamos a poner un poquito inclinaditos Por suerte bajó bastante la temperatura Pero ahí que me hizo apagar el motor Vi cómo empezó a subir todo Pero lógico, de cuando apagás el motor Pero estaba alto Bien Lo bueno es que arrancó en la frontera No se quedó ahí Así que vamos a ver qué tal ¿Qué pasó? Nada, que ahora pasamos para el llano Sí, escuché, de sus amigos no sé qué Ustedes sí No, de pronto, tenían fruta y le dijimos que Teníamos nada ¿Duermen acá? Dice ¿Acá duermen? Acá duermen A nosotros no nos dijeron que bajemos así que nosotros nos quedamos acá Sí Hasta que nos digan No, no podemos ¿Hola? ¿Qué chicos tienen algunos alimentos también con vosotros? Sí Ok, frutas, verduras Sí Sí ¿Alguna de círculo? Orangas, limón, limón, fruta No Orangas ¿Alguna de ruedas o jayas? ¿Ejas? ¿Jayas? Hay, tenemos jayas Pero Podemos hacer un grande homilete ¡Nos tenemos tiempo! Entonces, los huevos no pueden pasar. Los huevos no pueden pasar. Los huevos no pueden pasar. ¿Quieres comer una naranja? ¿La naranja no se puede? ¿Quieres comer? Sí. Ok, no se puede entrar. Ay, manzana. Ni aguacates, ni cítricos. Yo me hago un omelete. Prefiero hacer un omelete. Sí, dale. Bueno, vamos a comer la naranja. Escuchame una cosa. ¿Qué pasó? ¿Por qué tengo que ir para adentro? ¿Sí? ¿No? Todavía no. Y supongo que sí, porque los pasaportes se los llevó. Ah, ok. Tienen que sacarse fotos. Ah, sí. Poner las dedos en naranja. Bueno, ya está. Terminamos, salió todo bien. Comimos las naranjas. Entregamos los aguacates. Y tenemos todo listo. Ah, le está dando stickers. ¿Tiene stickers también? Sí, tenemos algunos stickers. No tan cool, pero tenemos. Sí, no tan cool. ¿Viajar vale la pena? Sí. Buena onda. Vino ahí, el chaboncito pedir stickers. ¿Te parece que le gustó más el sticker de ustedes que el nuestro? ¿Quién le dio un sticker con su cara? Teníamos dos, uno que dice viajar a la pena y otro que somos nosotros dos con la camioneta. Es que sí, a Cintia le gusta ser famosa, le gusta, le gusta que la gente tenga su cara en su casa. Es una cosa impresionante. Esperemos que la ruta acá no sea tan empinada como las que veníamos teniendo porque está bastante complicado. Pero estamos en los Estados Unidos y así se festeja Rubiá. Después de una ardua caminata, ¿cuánto llevamos? Un minuto. Y tenemos esta vista hermosa. Mirá, acá hay como un senderito que podés hacer por la piedra. Esto es tremendo. Ojo con el pocito. Ese está para un clavado. Empecé a escuchar un ruido medio extraño en el motor. Una taca, 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 taca muy fuerte. Tengo la temperatura. No, está re complicado. Mi cagazo es el ruido. Vamos a arrancarla. Vale la pena viajar. Viajar vale la pena viajar. Viajar. Vale la pena. Viajar. Viajar. Vale la pena viajar. Viajar.